Son 522 días contaditos y es una alegría volver a ver a mi equipo del alma. Nos acompaño desde hace casi 35 años y es una alegría inmensa volver al estadio. Ojalá todos nos comportemos como debe ser para que toda la fiesta sea bien alegre. Vida, vida, es América, América lo es todo. Venir acá al estadio es algo emocionante, venir acompañado de la vieja guardia del papá. Es todo muy bien con las medidas de precaución y todo, está muy bien, vamos bien. Volver al estadio es una alegría, es una pasión ver a la América. Hacer realidad un sueño. Después de más de un año de pandemia es como volver a respirar aire puro. Es algo muy gratificante, va a volver a la realidad que nosotros ya veníamos estando acá. Somos hinchas de cada ocho días dentro del estadio y de verdad que es muy gratificante poder volver a estar acá en fútbol en paz como lo necesitamos los colombianos. Estábamos esperando de verdad con muchas ansias de tener la boletería, de poderla comprar, de lograr estar en esta primera 7500 personas que vamos a estar aquí en el estadio, pero un sentimiento muy hermoso y muy bello para los hinchas de la América. No, pues significa algo muy grande. Nosotros queríamos regresar y aquí estamos presentes para acompañar al equipo. Significa, es un significado muy grande para nosotros y para los aficionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!